Muy buenas amigos que tal estáis bienvenido al canal hoy estoy con mi amiga Valeria Kimmify Vamos a darle cañita, os hemos preparado una rutina de chicos, chicas, chiques o chiquis Como queráis Tu porque te ríes Somos preparado una rutina, cuatro bloques, hemos pensado en hacer maselaps Maselaps bien no? Escucha eres Valeria, a ver, espera, espera Miguel ese cacho bórralo Vamos a ver otra vez Maselaps bien no? Toma tres, Miguel, borra ese cacho otra vez Valeria, maselaps bien no? Vamos a decir que si Vamos a meter maselaps, vamos a meter dominadas, flexiones y dips Y en todo esto en algún momento vamos a meter algo con lastre, con diez kilitos Que tenemos unos chalecos bien frescos que los tienes disponible en la tienda de Timbioco Te voy a dejar aquí abajo el link para que vayas y puedas probar el chalequito que yo uso para entrenar Chico no digo un chaleco es que me quema un poco Parte de la rutina la vamos a hacer con este chanquito que me lo he estado ajustando para mi Ahora Valeria se lo va a probar, va a ser la primera vez que se pruebe el chaleco de Timbioco Nos va a contar en directo que le parece, las calidades del material y todo el rollo Se queda bien ajustado no? Voy a ser sincera eh? Una buena tester, el chaleco lo vamos a meter en las fases de empuje Yo creo que lo podemos meter en flexiones, lo podemos meter en dips Y en fondos Me voy a decir, me voy a adaptar a mi invitada hoy Las repes las marcas tu? Cuantas repes dominadas? De masselas perdón A ver obviamente tu tienes que tirar mas que yo claramente Esto es un 50-50 Yo voy a tirar las repes que tu tires Pues una Jajajajaja Que te parece? Venga vamos a dos, dos repes Yo creo que a dos llegas Es que encima lo hago con keeping y a los crossfit Vale pues escucha dos, a los crossfit Crossfiteros abandonando el video Llegaros que el chaleco también nos vale Vale pero tu lo vas a hacer con chaleco de las tres verdad? La muscle Yo puedo meterlo con chaleco Vale Vamos a tirar muscle up a bodyweight Vale los dos El tema es que yo por ejemplo la voy a tirar seguidas Y tu puedes tirarlas con paradones Se que tirar dos repes de muscle up Yo las hago seguidas si o si Con plano lateral y tirando las perfectas Y tu si no llegas a tirar las dos seguidas Tiras una paras y tiras otra paras Pero las dos repes se tiran Vale vale Ya veras que van a criticar de que si crossfit no se que queda Vale Escuchad pero la gente que critica la muscle up Muchos de ellos no la tienen Vale En búsqueda de una lesión Y los que le critiquen la muscle up A ver si la tienen mas limpia que yo Esto es un canal Cristiana Valeria Aquí aceptamos todo tipo de muscle up Flexiones Flexiones vas sobradisimas Las que tu quieras A una mano con palmada Flexiones metemos que 20, 30 30 venga 30 Con chaleco Con chaleco 30 flexiones con chaleco Luego dominadas sin chaleco ¿Cuantas? Bien Dominadas con chaleco Chaleco nuevo hay que estrenarle para todos los ejercicios Venga dominadas con chaleco Y tu igual eh Un día que vienes de visita Tienes que morir Vienes aquí de visita y tienes que morir No No estaba preparada para esto chicos Venga 10 dominadas con chaleco 5 dominadas con chaleco Dale Y terminamos con dip Que en dips vamos a 50 Es con chaleco Ah vale A 50 A 50 A 50 Si Son 10 kilos Pero de tirón no Lo ideal seria hacerlo de tirón Si no 50 pues Muchisimo 30 30 del tirón Ya el fallo si 30 del tirón Vale Recapitulamos 2 muscle up body weight De muscle up vamos a flexiones En flexiones hemos dicho que le metemos 30 flexiones con chaleco 30 flexiones con chaleco De ahí nos vamos a dominadas Que son 10 con chaleco Y 5 con chaleco Y acabamos en dips Que son 30 del tirón Vamos que el chaleco No lo vamos a tener La muscle up El resto del tiempo Y le iba a decir de Sentadillas con salto Venga 30 sentadillas con salto Con chaleco de lastre Y se marcho Probamos Probamos Para que sea completito Y luego burpee Venga Vete aquí Venga A tu casa A tu parte Ese charco de agua Vamos a darle Vamos a empezar a jugar Primer ejercicio de muscle up Vamos a turnarnos Tiro yo Tira ella Y de aquí nos vamos a ir a las flexiones Lo ideal del muscle up En mi caso Yo me voy a exigir que sean perfectas Limpias Vale Y vamos a pedirle que tire las dos Yo se que esta tía es capaz de tirar las dos muscle up seguidas Solo que esta con el drama montado Pero yo se que es capaz de tirar Tu crees que no se las tira las dos Se las tira bien Se las tira que flipa Se las tira fácil Veremos Escúchame Y si no De una en una No pasa nada Vamos a darle Vale Y ya estarían dos De aquí a diez años quiero hacer eso Pero de aquí a diez años Vale Arriba vale Ahí esta Vale una La metes Entra eh Entra Entra Arriba Buenisima Ahí esta No ha salido mucho Kipi Ha metido las dos muscle up no las ha metido Si si las ha metido ¿Has metido dos o no? A ver crossfitteras chicos Pero las han metido Perdonadme por favor Me voy a poder entrenar Pero escúchame Dos muscle up Son dos muscle up Ahí están Vale vamos a las flexiones Ahora nos toca meternos el chaleco de diez kilos Y a treinta flexiones Lo ideal es tirarlas de golpe Yo se que valería Eso si en flexiones va a sobrar a la bicha Y tocan treinta flexiones de una Hay diferentes sitios donde podemos tirar las flexiones vale Podemos tirarlas en barra baja Ahí Por si alguno le molestaba el puño o la muñeca a la hora de tirarlas O tirarlas en el césped Que lo mismo el césped es una lotería Que lo mismo te encuentras una astilla Que coge yo que se el gapo de alguien O que tocas una mierda ¿Sabes? Hey ya! Tchis 2 No 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 N ¡Vamos! 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 ¡Valeria! ¡Va! 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 ¡Bien! ¡A mi espalda! Vale, chavales, estamos aquí y a Valeria le ha aparecido la iluminación y se ha dado cuenta que 10 kilos pesan Claro, yo pensaba, o sea, esto parece súper pequeñito así súper rápido, tú te lo pones y tío se te cae la espalda, eh me ha asustado ya Que puede, que puede, Valeria, no me vengas a llorar ahora que sí que puede Que sí que puedes, hombre Luego, me tocan 10 y a ti 5, vamos a ver ¡Va! ¡Va! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Lucha! No vale, ¿no? ¡Sí, sí, vale! ¡Va! ¡Descansa! ¡Descansa! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Que no confío! ¡Vale! ¡Tres! ¡Para! ¡Descansa! ¡Dos más! ¡Hoy! ¡Hay que bombear los músculos! ¿En qué momento Jorge se metió en el vídeo y dijo que hay que hacer abdominales con peso? ¡Ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira su cara! Que no, que vale, ya puede ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Un cabrón! ¡Así! ¡Vamos! 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 ¡Bien! Vale, chavales, vamos a por el cuarto bloque Seguimos con el chaleco Toca fondos en paralelas 30 repeticiones La idea es intentar tirar las seguidas Y si no conseguimos tirar las seguidas Parar menos número de peces posible ¡Vamos! ¡Vamos, Valeria! ¡Fuerte, va! ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos, Valeria! ¡Fuerte, va! Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Te quedan 4! ¡Vamos! ¡4! ¡Te quedan 3! ¡Vamos! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1 y medio! ¡1! ¡1! ¡1! ¡2! ¡1! ¡1! ¡1! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Toca puño aquí! ¡Después de vivir! ¡Se cae! Bueno chicos, quinto y último ejercicio. Yo le he puesto 4 a Valeria. Es la invitada a mi canal. Ella ha puesto el quinto. Me quiere matar a hacer sentadillas con salto encima. Yo, Jordan Dioco, dejo en herencia a mi PC Super Pro, a Dain Workout. Dejo en herencia a mis dos tarjetas de crédito, a mi hermano Oscar. Y a mi piba Lucía te quiero. Por si no, no salgo de esta. Tenta sentadillas con salto. ¡Lego! ¡Bien! 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 Es palisténico, eh! A partir de 20 Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Deciros que, los que no lo sepáis, hemos grabado una parte 1 del canal de Valeria, de cómo sacar tu primera dominada, algo que decir de ese video Que vayáis a verlo por favor, porque va a molar mucho Y nada, por mi parte, muchas gracias por ver el video hasta aquí Recordaros que en la web de Team Yoko tenéis programas de entrenamiento, los chalecos y los cinturones Nos vemos pronto, presta el botón de like, cabrón, revienta lo que es gratis Chao, ser bueno